Amigos de la emisión Kansas City, otra vez tempranito aquí con Belia Chávez que nos va a sorprender con otra de sus riquísimas recetas. ¿Cómo estás Belia? Bien Héctor, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, hoy ¿qué nos vas a preparar? Hoy tenemos muslos de pollo y vamos a usar otra vez una receta muy sencilla. Hoy vamos a estar usando Gates, sazonador clásico, junto con la salsa clásica de Gates BBQ. Lo primero que vamos a hacer es vamos a sazonar los muslos con el sazonador clásico de Gates. Este no es muy picocito, este tiene más sabor tradicional. Sí, este es más saladito en vez de picocito. Este no le agrego sal ni nada más porque ya tiene bastante sabor el sazonador clásico de Gates. Ya que acabamos de sazonar el pollo voy a dejar que se absorba en el pollo, en los muslos y vamos a darle como dos horas. Ya que se haya absorbido por dos horas el sazonador en los muslos, le vamos a agregar la salsa original de Gates y vamos a menearlo y asegurarnos de que esté cubierto todo el pollo. Totalmente por la salsa, por los dos lados. Sí, totalmente, por los dos lados. Ya que esté todo bien cubierto lo vamos a poner en el... En otro molde. En el molde. Ya que esté listo vamos a prender el horno que esté a 425 grados y lo vamos a cocer por media hora. Después de 30 minutos en el horno por fin tenemos nuestro pollo recién cocido y el momento que más disfruto de él ya. El probarlo, porque este sí lo voy a probar. A ver si no me quedo. No deje de buscar todos los productos que tiene Gates para usted en sus centros comerciales. Si se los quieres hasta la puerta de tu casa, ingresa a la página de internet www.gatesbbq.com para que te la manden hasta la puerta de tu casa. Pues Belia, espectacular como todas tus recetas realmente sabe estupendo. Gracias a todos los ingredientes que Gates Barbecue tiene para nosotros. Muchas gracias Belia y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima.